Buenas, soy Santi Sastre, soy de Onda Castellón y estudio en la Escuela YPP Postazar de Castellón. Y me presento a este concurso porque creo que es el remate perfecto a mi formación, gracias a la venga que ofrece Le Cordon Bleu. Y voy a explicaros un poco en qué consiste el plato que voy a alimentar. Tenemos un salomillo de cerdo que vamos a rellenar, luego lo guardaremos con tocino ibérico, lo marcaremos y lo acabaremos en el horno hasta que tenga el punto rosado. Eso lo acompañaremos con una salsa que realizaremos con una base de jugo de ternera que hemos desglasado con un vino de castellón, que están haciendo muy buenos vinos por la zona, y un poco de mostajara antigua. Luego el agua de fricción son las alcachofas torneadas que la llenaremos con unos guisantes a la y cocidos en la iglesia y glaseados con una salsa blandesa tradicional. Luego el ingrediente que se me pedía, con el color ingrediente de la zona y que fuera de tu morada, por estas fichas siempre mi abuelo traía del huerto calabazas y las que hacíamos con unos cuadritos de mantequilla en la estufa. Y ese sabor tostado es lo que he querido un poco recrear con las bolitas de calabaza que vamos a hacer cocidas en mantequilla no sé. Vamos ahora con la cebolla caramelizada. A pochar la cebolla hasta que tenga un poco de color. Un poco aquí te ayuda. Y un poco de sal. Luego añadiríamos el azúcar y un poco de balsámico para que se acabe de cara a mezclar el producto. Y es que hay que despedida. Una de las bolitas. Tomas colores con una subternailita a mixta. Trabajo el producto. Muchas gracias. Tomas colores. Trabajo los efectos que el cuello. Tomas colores. Tomas colores. Tomas colores con un cabello. Tomas colores en un cabello. introducimos la aguja mechadora vacía para abrir un canal Suscríbete al canal Para terminar Ahora le vamos a poner unos huequitos de mantequilla para darle brillo y cuerpo a la salsa. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.